Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias Hyo Young de la Sagrada Comunidad Hanel Pumunim. Hemos iniciado el segundo curso cósmico de siete años para la restauración de Canaán y la realización de un mundo celestial unificado. Para este mes de enero nosotros hemos preparado algunos de los reportes que se llevaron a cabo en este mes de enero y también hemos preparado algunas agendas para el mes de febrero. Entonces pasamos a ver los avisos y noticias. El 21 y 22 de enero se realizó reuniones de empanejamiento para los candidatos de primera generación de América del Subcelestial y otras regiones a nivel mundial. En total hubo 14 candidatos de la subregión 2 quienes participaron de esta convocatoria. Oramos a Hanel Pumunim y Chan Pumunim para que los candidatos puedan encontrar a la persona preparada por Dios y puedan llegar hasta la bendición formando una familia bajo Dios. El 11 de enero del presente año inició el seminario internacional de 21 días organizado por la Federación de Familias y CARP de Argentina para jóvenes de primera y segunda generación bajo el lema Juventud del principio en la era de Chonilguc. En total son 48 participantes entre 14 y 28 años de países como Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Costa Rica, Colombia, Venezuela y Argentina. Del total de participantes 23 son segunda generación y 25 son de primera generación. 10 participantes son nuevos miembros quienes fueron recientemente testificados. Cabe destacar que el sábado 22 de enero se realizó el cierre para los participantes de 12 días. Y además cabe destacar que el 90% de los staff son jóvenes de CARP de primera y segunda generación. El total de staff es de 18 para cubrir todas las actividades. El día 1 de enero de 2022 la Federación de Familias de Chile marcó el inicio de la campaña de 120 días de bendición horizontal. Durante esta actividad las familias bendecidas que ya completaron sus 430 bendiciones horizontales apoyarán a las familias que aún no alcanzaron su meta. La meta es de realizar tres campañas de 120 días a lo largo del año 2022 hasta que la totalidad de las familias bendecidas cumplan la meta de 430 bendiciones horizontales. Y de esta forma ser candidatos al registro en el Chombo One. Ante el pedido de la Madre Verdadera de que todas las parejas bendecidas sean parejas Chombo, el presidente de la Federación de Familias de Paraguay, reverendo Evaristo Fernández, acompañado de su esposa, y el vicepresidente, reverendo Félix Coronel Fariña, visitaron a las familias bendecidas del interior del país, también acompañados por el pastor local al reverendo Benigno Molinas. En las reuniones con las familias, los líderes mencionados compartieron la dirección de la Madre Verdadera en relación a la Providencia Chombo. Las familias bendecidas demostraron su afecto y gratitud por las noticias recibidas sobre el trabajo providencial realizada por los padres verdaderos en esta era. Prometieron cumplir con su responsabilidad y alcanzar esta graduación como los tesoros del cielo en esta era del firme establecimiento del Chonelguk. El presidente de la subregión 2, el reverendo Sun Jong-so, pidió a cada país llevar a cabo el proyecto de recopilación de la historia en cada país, proyecto de creación de un libro de actividades del año 2021. Cada país se encuentra trabajando recopilando las actividades providenciales realizadas en el año 2021. En el caso de Uruguay, Junko Horimoto, como responsable del Comité de Recopilación de la Historia en Uruguay, y el reverendo Kasuhiro Tuzaka, están teniendo diariamente reuniones y entrevistas con los encargados de las diferentes organizaciones providenciales y miembros. También tuvieron reuniones con el director del Instituto Sun Hak of History para la subregión 2, el licenciado Rolando Iriarte, y en el servicio dominical del 16 de febrero, Junko Horimoto, compartió informaciones sobre este proyecto al resto de los miembros presentes. Actualmente, 10 jóvenes de Uruguay están participando en programas internacionales. Tres miembros de CARP terminaron el seminario de 40 días de São Paulo, Brasil, y la actividad como misioneros y comenzaron el curso público en Brasil. Siete miembros, por otra parte, tres miembros de curso, tres de São Paulo y uno de CARP, están participando en el seminario de 21 días en Cañuelas, Argentina. CARP Uruguay realizó un seminario de 3 días desde el 8 hasta el 10 de enero. El tema del seminario fue Una Mente, Un Corazón, Un Ideal. Participaron 16 miembros de CARP. El presidente de CARP Uruguay, Víctor Méndez, preparó el programa centralizado en guías internas sobre la identidad de CARP y la relación de Caín y Abel. Como conclusión de este seminario, se reorganizó el sistema de CARP basado en la relación de Capitán Abel y miembro Caín y de esta forma pudieron arrancar este año 2022 con un modelo de trabajo bien establecido. En el tercer día, por la tarde, hicieron canotaje en los humedales del río Santa Lucía como actividad recreativa. El seminario de CARP Paraguay fue pospuesto y comenzará el 1 de febrero. Hasta ahora hay 15 participantes registrados para el seminario. Anunciamos a toda la comunidad que ya hemos recibido el calendario para los seminarios de las grandes obras Hyoyeon Chombo. El primer seminario de Hyoyeon Chomchuchombo está programado para realizarse el próximo 26 de febrero. Alentamos a todas las familias bendecidas de la comunidad para ir preparando e inscribirse para este seminario. Para más detalle puede consultar en la Secretaría Nacional. El 6 de febrero celebraremos el cumpleaños de los padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad y la ceremonia de Hyombe por el noveno año del día de la fundación. Alentamos a las sedes, pastores, misioneros y familias bendecidas para preparar su mesa de ofrendas para ofrecer a los padres verdaderos. El año 2022 es el año del tigre negro. En el discurso de año nuevo del calendario solar, la madre verdadera dijo que el año del tigre es un año en donde las abundantes bendiciones del cielo pueden manifestarse grande y ampliamente. Además dijo que el tigre es vigoroso, feroz, astuto, lo máximo del reino animal, dado que no tiene rivales que se les oponga. Seamos todos partícipes de esta gran bendición y demos testimonio a muchas personas de la sociedad para que puedan conocer a la unigénita, a la madre verdadera en este tiempo dorado en la que estamos viviendo. Muchas gracias por su atención. Que las bendiciones de Janilpumunim y Champumunim esté con cada uno de ustedes y en sus respectivos hogares. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo mes.